Xavi, ¿quién es el menjar más extraño que has probado más? Pues raro no he probado nada, raro. Me gusta todo, me disfruto mucho con la comida, pero lo más raro no te sabría decir, no sé. Me gusta todo, me gusta mucho el sushi, toda la comida catalana, española, todo, china, mexicana, todo. ¿Y Macedonia? ¿Macedonia? Es un placer de que no me he conocido en ningún día, pero él dice que está buena, no sé. Arostegui, ¿cambiarías tú el baloncesto por la comida? No, porque sin baloncesto no puedo comer, ¿sabes? Entonces una cosa lleva a la otra, ¿sabes? Porque jugar va a comer, así que bueno, pero es algo que disfruto mucho. Eh, Joel. Dime. Si pudieras escoger a alguien, algún famoso, ¿quién escogerías para ser tú en la vida? De famoso de lo que sea. Puedes escoger una persona famosa y te conviertes en ella. Buah. Manuel, ¿no? Sí. Yo creo que… Bad Bunny, Bad Bunny, tío. ¿Sabes que me gusta mucho la música trapera? Y yo me quedaría o con Bad Bunny o con Anuel. Más Anuel que Bad Bunny, pero sí, sí. Uno de ellos dos. Joel, ¿podrías cantar una canción o hacer un poco de baile? Esto ya sabes que es más improvisado. Así no me sale. Vale, vale. Aunque tú das el perfil de Bad Bunny un poquito ahora, pero bueno, está bien, está bien. Me gusta tu flow. Bueno, ven tú. Todos sabemos que el baloncesto te gusta mucho y es tu pasión, pero si no jugases el baloncesto, ¿qué serías? ¿Peluquero? No, peluquero no, porque me queda un poco pelo, así que no puedes ser peluquero. Podría ser… No sé. Me gusta mucho ser… Me veo como periodista, ¿no? Periodista. ¿No la seguridad en discoteca? Estaría bien también, estaría bien. Simón, una pregunta para ti. Sí. Vale. Ponte que ahora tenemos una máquina y podemos viajar por el tiempo. ¿Qué te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Sí? Porque… El pasado es como no puedo… Todo bueno está en el pasado. Ahora quiero ver el futuro, que vas a estar en el futuro. Si algo bueno está, va a estar. Porque ahora tenemos… Simón, imagínate la época de vikingos. Tú y yo allí, tú Ragnar allí luchando. ¿Tú estarías? Sí, tú, Floki. Vale. No, pero sí, vikingos también, ¿eh? Pero el futuro… mejor. Muy bien. Artur… Artur… Si solo puedes saber una cosa de futuro, ¿qué querías saber? ¿Y por qué? ¿Cómo me muero, Vires? ¿Ah? No, no, no. ¿Cómo me muero? Quiero saber cómo me muero. Vale. ¿Por qué? Porque no sé, porque voy a estar preparado para eso y, bueno… Quiero saber cómo y ya está. Nada más. Eres muy joven a donar tus, hombre. No príncipe de eso. Tranquila. Tranquila. ¿Vas a morir? No, pero eso sí, sí. Bueno, Oliver, otro para ti. En este tiempo, ¿qué estás estudiando? No quieres saber, créeme. He terminado con bases psicopedagógicas de la enseñanza y el entrenamiento. Y ahora me toca fundamentos sociales del deporte. Sí, es una locura. Son cosas de curso de entrenador, porque estoy aprovechando ese tiempo para hacer curso de entrenador. Y, bueno, ahora me tocan exámenes de esas cosas. A ver, Neno, me parece, por tu pregunta, Xavi, me parece que tú piensas que comida en Macedonia es mejor que española, ¿no? Y, bueno, te explicas por qué y cuál es tu plato favorito. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, ¿por qué? Porque voy a crecer a casa de mi avia que es la mejor cuinera del mundo y, bueno, estoy acostumado al su menjar y siempre será el mejor favorito. Y creo que las amanidas y el fruto es más natural y la carne es muy mejor. ¿Parares mi yo? ¿Parares mi yo? ¿Parares mi yo, Anu? Vale, tengo una pregunta. ¿Te gusta cordero en emergency? Brutal. Por favor, explica a la persona por qué ellos no tienen ninguna idea. ¿Qué? De cordero en emergency que es. Explica tú mejor. Yo no quiero entrar en comida porque estoy sufriendo ahora por la comida de casa. Bueno, es un pueblo en Macedonia, en la frontera entre Macedonia y la Grecia. Y, bueno, porque cada verano me voy a la Grecia por vacaciones y siempre me paro ahí porque se come increíble. Es una especialidad ahí de cordero. Es difícil explicar. Hay que probar, pero es increíble. Entonces, también me gusta la comida de Macedonia. ¿Qué has dicho? Vale. No, a ver si un día nos invita al cordero este porque el tío no hace nada. Ah, no estás convidado. Amén, eso... Ta buscamos a la comida si nos va a��. Gracias.